Hoy estamos en 11 mil millones de dólares de venta, lo que vendimos a nivel mundial, con un crecimiento muy importante a nivel global. Así que un por ciento de crecimiento neto de unidades y tenemos poderado crecer la venta este año entre 6 y 8 por ciento a nivel global. Lo importante para nosotros es que, como lo comuniqué anteriormente, en los Estados Unidos es una marca muy madura, una marca líder donde podemos seguir creciendo en crecimiento de ventas y también en crecimiento de unidades. Donde está la expansión para nosotros, que es donde está el 95 por ciento del cliente a nivel mundial, es la parte internacional. Hoy estamos muy fuerte en Canadá y seguimos creciendo con un ritmo de crecimiento muy importante. En Latinoamérica estamos muy fuerte en la parte del Caribe y Centroamérica. Nos falta México y nos falta Sudamérica para la expansión. Estamos participando en algunos mercados, pero todavía no somos jugador fuerte en todos los locales. Y lo que queremos hacer es la misma estrategia que hemos tenido en los Estados Unidos, en el Caribe, en Centroamérica. Poder consolidar y crecer ese ritmo y ser una marca líder. Nosotros tenemos liderazgo alrededor de casi mitad de los países donde competimos en Latinoamérica y el Caribe y vemos la misma oportunidad para México. Y otra parte para nosotros muy importante es en Europa. Acabamos el año pasado de abrir restaurantes corporativos en Inglaterra y también estamos ahora este año abriendo con franquiciados y siguiendo el desarrollo de restaurantes corporativos. Así que vemos a Europa como un país, una parte del mundo muy importante con el país de Inglaterra como el primer pie para esa parte del mercado.